Hola, hola, soy Alma y hoy en Taurec Tips vamos a saber qué diferencia hay entre Auto SRGB y Adolf RGB. Muchas veces y especialmente entre profesionales y entusiastas, puede surgir la pregunta sobre qué espacio de color es mejor utilizar. Si es RGB o Adolf RGB. Convencionalmente se cree que Adolf RGB es mejor por tener un aspecto más amplio, pero la realidad es que como siempre todo depende de para qué lo vayas a utilizar. Comencemos por definir el término RGB. Esta es la abreviatura en inglés de rojo, verde y azul. Es una forma de mostrar el color en una variedad de dispositivos digitales tales como impresoras, monitores de pantalla y cámaras digitales. Hay dos estándares, SRGB y Adolf RGB. La diferencia entre ambos es simplemente la gama de colores captados. SRGB es el estándar internacional actual adoptado por software y hardware de tipo como Microsoft, Windows, pantallas, impresoras y cámaras digitales. La mayor ventaja de SRGB es que como la mayoría de los dispositivos utiliza este estándar de color, las diferencias de color entre dispositivos distintos se reduce al mínimo. Esto significa que la transición entre, por ejemplo, una cámara, el monitor de pantalla y la impresora debería dar como resultado una imagen con muy pocas variaciones de color de principio a fin. Sin embargo, SRGB es algo limitado en cuanto a la gama de colores que puede mostrar. En consecuencia, puede parecer que las imágenes tienen tonos más sutiles que no se muestran. Mientras que Adobe RGB se trata de un estándar de espacio de color alternativo propuesto por Adobe Systems. La gama de colores que puede captarse en este es mayor que la de SRGB, lo que hace posible colores más detallados y vívidos. Por ese motivo, se utiliza mucho en sectores como el de la impresión, pero tiene como desventaja que muchas veces los colores mostrados se separan un poco de los reales. Por lo tanto, la recomendación es que por norma general, siempre utilices el espacio de color SRGB que si bien es menos fiel, las películas y juegos están adaptados a él. Sin embargo, si te dispones a hacer edición de fotos o videos, entonces cambia a Adobe RGB si tu monitor lo permite. Hasta aquí tu Taurex Tips por el día de hoy. No olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal Taurex Computadores y activar la campanita para que YouTube se notifique cuando publiquemos un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!